Microsoft Dynamics 365 Business Central y Oracle NetSuite son mucho más que sistemas ERP tradicionales. Son sistemas de software empresarial potentes, completos, con muchos módulos personalizables y escalables como ERP-CRM, gestión de almacenes, gestión de inventario, gestión de la cadena de suministro, finanzas y contabilidad y muchos más. Como son las empresas del software número 1 y número 2 a nivel mundial, también se permiten ofrecer una línea muy extensa de productos y servicios propios que se integran nativamente y sin fricción a estos sistemas empresariales. Y aparte de las herramientas propias, también se integran con sensores, máquinas inteligentes, cascos, realidad aumentada desde la realidad virtual, etc. Dynamics 365 Business Central y Oracle NetSuite son plataformas de software como servicio, SaaS en la nube o cloud más populares del mercado. Están centradas principalmente en pequeñas y medianas empresas, pymes, de todos los sectores de actividad, nichos especializados y segmentos transversales. Me preguntan frecuentemente cuál es el mejor o cuál de estos ERP les recomendaría. Y la verdad es que no tengo una respuesta certera. La pregunta correcta sería cuál de estos dos sistemas encaja mejor con los procesos de negocio de mi empresa. La elección del software comercial depende de muchos factores variables, incluidos los objetivos de automatización de los procesos de producción, administración o comerciales, de los módulos a implementar, de la escalabilidad y de la personalización necesaria. Ambos ofrecen un vasto número de funcionalidades, de características avanzadas y de beneficios, pero no siempre son igualmente adecuados para todas las empresas. Porque las empresas son diferentes y los ERP también. Y ambos sistemas son modulares, lo cual permite a las empresas contratar las funcionalidades específicas para atender sus propios procesos, ser selectivas y no tener que adquirir una suite completa. Mi nombre es Eduardo Paz Lloveras. Y en este video voy a realizar una descripción comparativa entre Microsoft Dynamics 365 Business Central y Oracle NetSuite. Son soluciones líderes con personalidad y características diferentes. Y es lo que voy a intentar desentrañar de una forma muy concreta. Otro día realizaré una descripción individualizada. Los aspectos a comparar son Las características clave y módulos de cada uno de los sistemas y sus diferencias en cuanto a posicionamiento, precio, personalización y actualizaciones. Antes de comenzar te invito a que te suscribas a este canal pulsando este botón que tienes por aquí y de esta forma conseguirás atraer más clientes, organizar mejor tu negocio, ser más eficiente, productivo y rentable a través de tecnologías como CRM, ERP, Business Intelligence, tecnologías disruptivas o emergentes, marketing y algunos temas legales para empresas en proceso de transformación digital de los que hablo normalmente en este canal de YouTube. Microsoft Dynamics 365 Business Central vs. NetSuite de Oracle Características, diferencias y lo mejor de cada uno de estos ERP 1. Características clave de Dynamics 365 Business Central Dynamics 365 Business Central ofrece una gama de funciones para ayudar a las empresas a gestionar las finanzas, operaciones, fabricación, gestión de proyectos, envíos y servicios de campo, Field Services. Los módulos de esta solución son Administración financiera, gestión de fabricación, ventas, compras, gestión de proyectos, marketing, recursos humanos, Field Services, aplicación de cumplimiento y reporting o analíticas de datos. Podremos definir tres ámbitos principales en los que se centra la aplicación de Microsoft. Gestión financiera que ayuda a realizar el seguimiento del rendimiento financiero de la empresa y administrar sus gastos y controlar el presupuesto. También puede ayudar a automatizar los flujos de trabajo y los procesos financieros como la facturación, el pago, etc. Automatizar funciones de cumplimiento y pistas de auditoría. Ventas y marketing permite automatizar y administrar el flujo de ventas y realizar un seguimiento a las interacciones con los clientes. Ofrece también automatización de marketing, email marketing y puntuación de clientes potenciales. Y la gestión de operaciones ayuda a gestionar los procesos de inventario, producción, logística y cuenta con funciones para gestión de recursos humanos y gestión de proyectos. 2. Características clave de NetSuite de Oracle. NetSuite es una solución de gestión empresarial todo en uno. ERP, PSA, automatización de procesos profesionales, recursos humanos, CRM, finanzas globales incluidas la contabilidad básica, la facturación de suscripciones, la gestión de ingresos, el reconocimiento de ingresos, planificación financiera, elaboración de presupuestos, la consolidación y la contabilidad global y capacidades para la generación de informes en tiempo real y bajo demanda. ¿Y cuáles son los módulos de NetSuite? En concreto, NetSuite ERP se focaliza en automatizar procesos centrales de la empresa y brindar visibilidad en tiempo real al desempeño operativo y financiero. Dispone de un conjunto integrado de aplicaciones para la gestión financiera, gestión de pedidos, gestión de inventario, gestión de almacenes y gestión de la cadena de suministro. Se puede decir que esta aplicación va al grano, automatizar los procesos financieros para mejorar las operaciones financieras, la eficiencia y la productividad. Conseguir una mayor visibilidad del inventario porque al controlar el nivel de inventario se minimizan los costes de transporte y mejora el índice de cumplimiento de la entrega de los pedidos en tiempo y forma. La optimización de la cadena de suministro implica el control de flujos de mercancía a través de toda la cadena de valor, desde los proveedores hasta los clientes o el consumidor final. Y optimiza la gestión de pedidos, reduce errores, ahorra dinero y ahorra espacio en el almacén. Es igual a decir que ahorra dinero y también aumenta la eficiencia del almacén. 3. Diferencias clave entre Microsoft Dynamics 365 Business Central y NetSuite de Oracle. Antes que nada, quiero mencionar el branding porque me parece un tema curioso, simplemente. Tanto el software de Microsoft como el de Oracle han cambiado la marca a través del tiempo por procesos de adquisiciones. En 2002, Microsoft adquirió el sistema Navision Nav y años después cambió su nombre por Microsoft Dynamics Nav y en 2018 reformuló el proyecto como una aplicación nativa en la nube y la denominó Microsoft Dynamics 365 Business Central. En primer lugar, yo encuentro que hay un factor de confusión en la marca. Porque la suite ofimática Microsoft Office, que incluye Word, Excel, PowerPoint, etc., cambió su nombre por Microsoft 365. Por lo tanto, podría haber una confusión. Por otra parte, creo que la marca que Microsoft adoptó para esta plataforma de negocios es demasiado larga. Microsoft Dynamics 365 Business Central. Otros ERP se llaman SAP Business One, Infor, SAGE 300, Odoo ERP, Acumatica, Syspro. En 1998, NetSuite creó un sistema de contabilidad 100% basado en la web y en 2016 fue adquirida por Oracle. ¿Cuál es el posicionamiento de Microsoft 365 Business Central y NetSuite de Oracle? La solución de Microsoft se posiciona como un sistema altamente personalizable mediante Power Apps, Microsoft Flow y Power VA y con capacidad de integración con los productos del portfolio y del gran ecosistema Microsoft. Business Central se dirige preferentemente a sectores nicho como servicios contables y financieros, construcción y ciencias biológicas, servicios industriales, fabricación, servicios profesionales, sector inmobiliario, venta en el canal minorista o retail y venta en el canal mayorista. NetSuite se posiciona como una solución ERP y CRM integral 100% basada en la nube, con funcionalidades diseñadas para pequeñas y medianas empresas y a un precio específicamente diseñado para este segmento. Pero por otra parte, Oracle ofrece Oracle ERP, que es un sistema diseñado para organizaciones empresariales. Oracle NetSuite se centra en sectores como contabilidad y servicios financieros, publicidad y marketing digital, sector textil, vestido y moda, educación, energía, bebidas, cuidado de la salud, biotech y farmacéutico, hoteles y restauración, tecnologías de la información, fabricación, medios y publicaciones, organizaciones sin fines de lucro, servicios profesionales, canal de ventas minorista, empresas de software y de internet, transportes y canal de distribución mayorista. NetSuite se diversifica mucho más en cuanto a sectores verticales y de nicho. Y no solo tiene implantación en pymes, sino también tiene gran acogida en grandes empresas. Precios y licencias de Microsoft Dynamics 365 Business Central y NetSuite de Oracle. Anticipar el precio de un sistema de gestión empresarial es imposible porque depende de muchos factores como las licencias, los tipos de módulos, la cantidad de usuarios, el coste de todo el proyecto de implantación, la personalización, el tipo de soporte que se contrate, la formación, etc. Solo daré algunas pautas en base a información que he recogido en internet. Microsoft es transparente en cuanto al precio de Business Central y lo publica en su propia página web. El precio de Microsoft 365 Business Central en su versión Essentials es de 59 euros usuario mes y no incluye ni servicios de campo ni fabricación. Y el precio de Microsoft Dynamics 365 Business Central Premium, que sí incluye Field Services y un modelo de gestión de fabricación de alto nivel, tiene un coste de aproximadamente 84 euros por usuario mes. La frecuencia de facturación es mensual. Y respecto al coste de implantación o implementación y como referencia, he visto que las implantaciones de contabilidad financiera comienzan en los 18.000 euros y las implantaciones de proyectos de fabricación, por ser más complejos, su precio es a partir de los 30.000 euros. Respecto al precio de NetSuite, no están publicados oficialmente. Y según he visto en un sitio web especializado, el precio estimado es de unos 900 euros por mes más 90 euros usuario mes aproximadamente. Y la frecuencia de facturación es anual. Los precios de implantación e implementación tampoco se publican. Pero he leído que el precio de la implantación comienza en unos 23.000 euros para implantación de un solo módulo. Y para organizaciones medianas suele oscilar entre los 84.000 euros y los 93.000 euros. En cuanto a personalización de la aplicación, Microsoft Dynamics 365 Business Central ofrece un mayor rango de personalización de las funcionalidades. E incluso es posible la configuración del look and feel a nivel usuario. Y dispone de un marketplace de extensiones, app source o muchas apps para ampliar funcionalidades. Y NetSuite es ampliamente personalizable. Pero las customizaciones a nivel funcional de empresa solo son llevadas a cabo por partners autorizados. Por otra parte, NetSuite integra perfectamente bien los complementos de terceros para ampliar las funcionalidades y personalizar las capacidades. Y respecto a las actualizaciones del sistema, NetSuite realiza actualizaciones semestrales por fases. Antes de hacerlo, anticipa las actualizaciones a un pequeño grupo de usuarios para analizar el rendimiento o su desempeño. Y Microsoft ofrece dos actualizaciones por año. Normalmente coincide con la primavera y el otoño de Estados Unidos. Y permite a los usuarios elegir la fecha dentro del propio software. Otro tema que me gustaría comparar es el de la relación con la innovación y las tecnologías emergentes. Y en este punto solo me voy a referir a la posición competitiva de los dos ERP en cuanto a realidad aumentada, virtual o mixta y a la inteligencia artificial. Desde hace varios años, Microsoft está trabajando en software y dispositivos de realidad aumentada, virtual y mixta. Y ha sabido integrarlos dentro de las aplicaciones empresariales. Muy especialmente con Microsoft Dynamics 365 Business Central. He hablado de los cascos HoloLens en este video y en otros videos más. En este terreno, Microsoft creo que le lleva años de ventaja a Oracle. Sin embargo, Oracle ha abierto recientemente en Illinois, Estados Unidos, un laboratorio de ideas y de negocios innovadores que se llama Oracle Industry Lab. Y uno de los objetivos es trabajar en realidad aumentada, virtual y mixta y inteligencia artificial aplicada a sectores verticales determinados. Y respecto a inteligencia artificial y a Machine Learning, que es otro de los temas interesantes a tratar. Básicamente porque la inteligencia artificial es un aliado indispensable en la lucha contra el fraude, para mejorar la experiencia del cliente, optimizar las campañas de marketing, para la asistencia en remoto y en tiempo real a través de chatbots conversacionales, informes y analíticas en tiempo real y muchas aplicaciones más. En el campo de inteligencia artificial y Machine Learning, Microsoft las incorpora directamente dentro del ERP y también ofrece la plataforma Azure Inteligencia Artificial toda una cartera de productos y servicios relacionados con inteligencia artificial para empresas y organizaciones. NetSuite también incorpora elementos de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Y Oracle ofrece servicios de inteligencia artificial y también Machine Learning a través de una plataforma propia, herramientas robustas y accesibles. Y para finalizar, ¿cuál es mejor o cuál me recomiendas? ¿Cuál de estas herramientas encaja mejor con los procesos de negocio de mi empresa? Realmente no lo sé. Yo me quedo con la idea de que NetSuite es un producto para usar tal como está. Si los procesos de tu empresa son normales, estándar, tu ERP, entre estos, podría ser NetSuite. Y Business Central es mucho más flexible para adaptarse a las necesidades de cualquier tipo de empresa. Si tienes un comercio, una fábrica o una empresa de distribución, seguramente Business Central será un muy buen compañero de viaje por sus capacidades y por sus funcionalidades core de ventas, gestión de almacén y supply chain management. Y si tu empresa pone foco en servicios profesionales o es una organización que requiere funcionalidades avanzadas de contabilidad, gestión de proyectos o gestión de inventario avanzados, NetSuite podrá adaptarse muy bien a tus requerimientos. Otro escenario propicio para la adopción del software de Oracle es una empresa mediana en crecimiento con perspectivas de crecimiento por sus capacidades de escalabilidad. Muy bien, hasta aquí esta breve comparativa entre dos sistemas potentes como son Microsoft Dynamics 365 Business Central y NetSuite de Oracle. Si te ha parecido interesante, suscríbete al canal y pulsa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que publique un nuevo video. Espero tus comentarios, acá abajo, al lado del botón de like. Si estás interesado en consultoría, implantación e implementación de alguno de estos sistemas, lo puedes comentar directamente. Y ahora te sugiero que mires este video sobre los 5 mejores programas open source y gratis para gestión de proyectos. Y nos vemos en el próximo video. Les sirve una fortuna y un saludo.